Buenos días. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida esta tarde a la conferencia Feminismos y Juventud, reflexión teórico-metodológica desde los estudios culturales, que en breves momentos impartirá nuestra invitada, la doctora Priscila Merarit Viera Alcázar, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, a quien damos una cordial bienvenida a este foro universitario. Antes de iniciar, me voy a permitir leer algunos datos de nuestra invitada. La doctora Viera es doctora en Ciencias Sociales en la línea de Mujer y Relaciones de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, maestra de estudios socioculturales por la Universidad Autónoma de Baja California y el Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, licenciada en Filosofía por la UADC Tijuana. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo del área Mujer, Identidad y Poder del Departamento de Política y Cultura de la Universidad UAM Xochimilco. Participa en el Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM, así como investigadora. Además es docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el posgrado de Antropología Social. Sus investigaciones se inscriben en la línea de estudios feministas, de género, estudios culturales y juventud. A continuación, y para dar inicio a nuestro programa, cedo la palabra a la doctora Priscila Merarit Piera. Bueno, bueno, ya. Bueno, yo les voy a cantar una… no, no es cierto. Bueno, primero, pues muchas gracias por la invitación al Instituto Arely, que hacía ya mucho tiempo que no nos encontrábamos y bueno, encontrarnos ahora es muy padre. Ah, ahí está. Y bueno, con un gusto de estar acá en… porque esta es como parte de mi formación, eso de mi deformación, aquí Raúl Balbuena les puede contar que él fue parte de la deformación también. Este… porque yo estudié entre aquí y el Colegio de la Frontera, con esa primera generación que solo fuimos los conejillos de India, la maestría en estudios socioculturales. Y después me fui a la Ciudad de México a estudiar a la UAM, donde ahora trabajo, cosa rara también. Pero bueno, pues cuando Arely y yo platicamos de la posibilidad de venir, me quedé pensando que… de qué les puedo hablar, que no sea relacionado con cosas que yo trabajo, que están vinculadas con la música. Y como yo pensaba que iba a ser así en un saloncito y que nos íbamos a ver con los estudiantes, dije, ah, pues podemos hablar justo de cómo en este proceso de construcción teórica he abordado el tema de los feminismos y juventud, que ha sido un proceso, no siempre hablaba yo desde una perspectiva feminista, yo pensaba antes también en una perspectiva de género, y cómo ha sido el proceso de construir en conjunto, ¿no? Entonces, por eso pensé en este título de Feminismos y Juventud, reflexión teórico-metodológica desde los estudios culturales, porque si bien se dieron cuenta con mi currículum ahí medio raro, es muy interdisciplinario e indisciplinado. Lo que quiere decir que, con qué es con lo que yo más me identifico dentro de mi proceso de construcción epistémica, y es definitivamente con los estudios culturales, ¿no? Que permiten abordar el tema de los feminismos y de las juventudes de manera mucho más compleja, pero también como más libre y también vinculada con más molestias hacia la academia, ¿no? Entonces, me parece importante como decir que de ahí viene esta reflexión. Y como es Feminismos y Juventud, les quiero presentar un video que seguro ustedes ya vieron, pero no sé si lo estoy haciendo bien, aquí está. Que seguro ya vieron, pero que me parece como, pues muy adoro. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡El patriarcado es un juez! ¡Que nos juzga por nacer! ¡Y nuestro castigo! ¡Es la violencia que no ves! ¡El patriarcado es un juez! ¡Que nos juzga por nacer! ¡Y nuestro castigo! ¡Es la violencia que ya ves! ¡Es femicidio! ¡Impunidad para mi asesino! ¡Es la desaparición! ¡Es la desaparición! ¡Es la violación! ¡Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía! Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. ¡Soy los macos! ¡Soy la muerte! ¡El Estado! ¡Asesino! ¡El presidente! ¡El Estado opresor es un macho violador! ¡El Estado opresor es un macho violador! El violador eres tú. El violador eres tú. ¡Nueve tranquila, niña inocente! ¡Sin profumar en el bandoneo! ¡Que por tus sueños, dulce y sorriente, de la forma de caravileo! ¡El violador eres tú! ¡El violador eres tú! ¡El violador eres tú! ¡El violador eres tú! Bueno, quise empezar con esto porque el título como que da alusión a un movimiento de mujeres. El pasado 25 de noviembre del 2019 en Valparaíso, Chile, como un acto de protesta en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el colectivo feminista Las Tesis organizó un performance artístico mediante una canción y una coreografía que tituló El Violador Eres Tú. Las responsables son cuatro mujeres, Dafne Valdés, Paula Cometa, Paula Cometa, Sibila Sotomayor y Lía Cáceres, quienes crearon una coreografía que, acorde a la letra de la canción, denuncia el sistema patriarcal estructural que sostiene y normaliza la violencia hacia las mujeres a través de sus diversas instituciones. Este acto retumbó como una explosión política en diferentes países del mundo y ha sido replicado y traducido a las condiciones particulares en casi todos estos. México no fue la excepción. Incluso fue uno de los primeros países en mostrar una organización para repetir dicho performance en el Zócalo de la Ciudad de México el 29 de noviembre del 2019. Una de las características de la organización, no solo en Chile y en México y en otros países, donde se reprodujo este acto político-artístico, fue que la organización colectiva se promovió a través de las redes sociales y plataformas tecnológicas, lo cual permitió que el impacto masivo tuviera una rapidez que sorprendió al mundo. El performance y la letra moldada en cada país ha sido llamada por distintos medios de comunicación como un himno feminista. ¿Por qué empiezo con este video que podría haber sido cualquier otro video de YouTube? Porque anoche que lo busqué había un montón, pero yo estaba buscando uno en específico que me gustó mucho, que en el video mostraba cómo se había replicado en otras partes del mundo y se mostraba en diferentes idiomas. No lo encontré, entonces traje este. Pero, bueno, la idea un poco es ver cómo estamos pasando un momento que yo llamaría sí histórico y que todavía no sé si nombrarlo como la cuarta ola, aunque algunos se atreven a nombrarlo como la cuarta ola, de un boom de los feminismos. ¿Qué está pasando en este momento? Que quienes protagonizan el movimiento feminista son mujeres jóvenes en su mayoría. Y pensándolo desde ahí, en ese sentido es que, por eso digo que también nombrar los estudios relacionados con juventud y desde una perspectiva feminista ha sido también un proceso histórico, tanto para mí como para, creo, otras investigadoras, otros investigadores dentro de los estudios de juventud. No voy a hablar ni decirme desde mi posicionamiento político, que ha sido feminista desde hace muchos años, pero sí la posibilidad de estar en dos ámbitos académicos de estudio, por un lado los estudios de juventud y por otro lado los estudios feministas, me ha permitido ver algunas deficiencias, tanto de un ámbito como del otro, en relación a la construcción teórica y de investigación desde la categoría, tanto de juventud como de género, visto desde la perspectiva feminista. Y entonces, de ahí esta pequeña presentación. Así lo hice bien. Una de las cosas que he aprendido y he entendido desde los estudios y desde un posicionamiento, desde los estudios culturales, es la importancia de saber enunciarnos dentro de la investigación. ¿Qué significa esto? Es la importancia de reconocer nuestros posicionamientos y cómo intervienen en los estudios que nosotros realizamos o que hacemos. Y en ese sentido, para mí fue muy importante, como parte de este proceso de denunciación, reconocer que mi investigación estaba siempre atravesada por una perspectiva feminista. ¿Pero qué implica esta perspectiva feminista? Este esquema que les estoy presentando me ha ayudado mucho a entender cómo se articula una categoría con otra categoría. Primero, entender que estudiar la realidad desde una perspectiva de género era aceptar al género como una categoría normativa, y no como la salvación de la visibilización de las mujeres o de los cuerpos disidentes o de los cuerpos feminizados, sino como una categoría que ha sido utilizada históricamente para normar los cuerpos y para operar como un mecanismo de poder en estos cuerpos. Es decir, no solo los cuerpos, sino como diría Teresa de Lauretis, los cuerpos, las actitudes, las acciones e incluso la construcción del pensamiento de lo que significa ser hombre y ser mujer. Entonces, creo que si estudiamos desde una perspectiva feminista, es fundamental reconocer al género como una normatividad y como una estrategia política para reposicionar sí a las mujeres y a otros cuerpos disidentes, pero que siempre corre el riesgo de volverse otra vez una normativa desde las instituciones. De ahí que ahora todos los estudios y los discursos de las instituciones que vinculan de vamos a poner una perspectiva de género, vamos a hablar de esto desde una perspectiva de género, tienden a despolitizar a los cuerpos y tienden muchas veces a volver a generar estereotipos, vamos a generar y a reproducir la normatividad de forma binaria y heterosexual. Entonces, porque así es el sistema patriarcal, binario y heterosexual. Entonces, esto es lo primero a entender. Y después, bueno, yo he estudiado por muchos años el tema de las mujeres en la música, y veo a Raúl porque digo, ah sí, él me leyó, va. Este, el tema de las mujeres en la música y por ahí el, como, qué significa ser mujer en escenarios no propios para mujeres, ¿no? Sobre todo en los escenarios de rock y ahora otro tipo de escenarios en los que he estado como yendo de metiche, por decirlo así. Y entonces cuando yo empecé mi investigación, yo hablaba solo de género, no había, y pensaba en las mujeres en espacios no propios para mujeres, y punto. Pero con el tiempo me empiezo a dar cuenta de la necesidad de hablar de la categoría de juventud porque estos escenarios, además de ser considerados masculinos, también son escenarios juvenilizados. Pregúntame ahora que voy a campo, termino bien cansada, yo me acuerdo cuando tocaba, era bien feliz, y ahora, ay, hay que ser joven para estar mirando las tocadas, ¿no? Pues sí, son espacios de juvenilización, ¿no? Y entonces una de las cosas que me percato es que estudiar a la juventud implica también una categoría que normaliza también a los cuerpos, qué significa ser joven. Igual que el género, la juventud tiene… Esto se lo estoy contando desde un artículo que tengo que se llama Género y Juventud, dos categorías normativas, anuncio, pero bueno, de ahí viene. Me doy cuenta que igual que el género, la juventud, ha sido también una estrategia política de reposicionamiento de ciertos sujetos, ¿no? Por eso existe así como el Instituto de la Mujer, el Instituto de la Juventud, ¿no? Y entonces me doy cuenta que también se convierte en una categoría que normaliza cuerpos a partir de la edad, como el género a partir del sexo. Y entonces cumplen estos… Son como dos categorías que condicionan cuerpos y que generan expectativas sociales, porque ser joven también tiene implicaciones vinculadas con el ser un buen adulto o ser una buena adulta y cumplir con esa expectativa de lo que significa la adultez. Entonces veo que cuando se articulan estas dos categorías, así como la intersección de género, clase y etnicidad, la juventud también genera una expectativa social y una normatividad importante, qué significa ser una mujer joven y qué significa ser un hombre joven en nuestro contexto actual, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, me abro a hacer un análisis distinto también de la escena rockera en mi caso o de la escena musical, porque incluso ser parte de esta escena, pues implica tener un cuerpo joven, y entonces ahora ya con esto podemos entender la chavo ruqueza en el rock, ¿no? O sea, ah, claro, por eso los Rolling Stones, aunque tengan 70 años, se ponen converse y ciertas características vinculadas con la juvenilización. Bueno, estos han sido como para mí, estas dos categorías, verlas como normativas, me han permitido hacer un análisis desde que yo me posiciono, desde los estudios culturales y por ende desde los feminismos, como muy importante para entender que todas estas dos normatividades recan en los cuerpos, y el cuerpo es fundamental en la configuración del sujeto, este cuerpo no pensado como un cuerpo separado de la mente, sino más bien como una construcción compleja y política de las y los sujetos. Y algo que es muy importante, todo esto lo dice Hall, lo dice Grossberg, lo dice Angela McRobbie, no me lo estoy inventando, pero se los estoy contando así, ¿no? Y algo que es muy importante es entender entonces que la cultura no puede ser pensada sino desde esta articulación que genera con el poder. Yo creo que esta es una de las características fundamentales de posicionarnos dentro de los estudios culturales, entender que la cultura no puede ser analizada de otra manera, sino es como estas relaciones de poder que se conciben constantemente entre los sujetos y que genera estos cuerpos donde en efecto el sujeto también tiene agencia, esto es muy importante. No hablo de empoderamiento, hablo de agencia. Esto es fundamental, no me gusta el término empoderamiento. Y después, pues ahora sí, pensar en qué implica hacer un estudio desde los estudios culturales con ciertas metodologías. Bueno, primero, para mí ha sido… esto es así como que les estoy contando mis tips de investigación y era la idea de tener tips de investigación con otras y otros estudiantes, yo espero que a todas les sirva un poco, pero ha sido entender que la experiencia es un eje de análisis fundamental para entender la construcción de las subjetividades, pero también de las identidades y entendiendo a estas identidades móviles, ¿no? O sea, como lo dice Stuart Hall en identidades culturales, no entendiéndolas como identidades estáticas, dadas, no, sino en esto, en esto tiene todo que ver la posibilidad de entender a los sujetos como complejos, como en procesos constantes de transformación y como agentes, ¿no? O diría por ahí, creo que es Espinosa, que últimamente me ha gustado este término, pero no lo han dado mucho, pero se los voy a lanzar, ¿no? Esto de hablar desde la potencia, desde la potencia de transformar la realidad, ¿no? Estoy pensando la agencia así, bajo estos términos. Y entonces, a mí me encanta repetir esto que Stuart Hall nos ha enseñado, de que la investigación no tiene garantías, ¿no? O sea, vieran cómo se siente uno bien cuando te das cuenta que no hay garantías en la investigación porque se te… es como, ay, qué bueno, nada de lo que yo diga, ¿no? Es estático, si no me puedo echar para atrás en todo momento, así como, bueno, esto lo dije hace dos años, ahorita yo también, ya pienso otra vez, no hay garantías en la investigación y esto relaja mucho también la presión que pueden tener al estar haciendo sus tesis, ¿no? Entonces, entonces es, bueno, sí, pero hay que tratar, espérate, espérate Daisy, hay que tratar también de sí entender que no hay garantías, pero tratar de explicar, incluso por una ética de la investigación, lo más posible, lo más posible fidedigno que la realidad nos pueda lanzar y también entendiendo que tenemos un compromiso político, esto es muy importante, con quienes trabajamos, otro de los temas es pensar, me encanta, yo me pongo siempre, hago un montón de escritos y nunca leo nada, pero bueno, a mi hermana eso en la noche, es que tengo que preparar la exposición y luego le digo, luego preparo todo y no leo nada, lo dejo ahí nomás, pero bueno, por si se me olvida algo, objetividad, procesos de subjetividad de la investigación, o sea, una de las cosas que me ha permitido el posicionamiento tanto feminista como de los estudios culturales y pensar en la juventud desarticulada con la edad, sino pensada de una forma compleja, ha sido entender que no hay tampoco una objetividad lineal dentro de la investigación, sino que siempre e inevitablemente nuestros procesos de subjetividad están, intervienen en cómo nosotros hacemos análisis de la realidad, entonces esto es una lucha que no, como que cuando estás en la universidad y te están enseñando metodología de la investigación te dicen, no, 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 tienes que ser objetivo, entonces, ay, tengo que ser objetivo, entonces, no tengo que sentir, no tengo que tener emociones, no puedo, y eso es inevitable, nosotros generamos procesos de efectividad en nuestro trabajo de investigación, amamos nuestro tema, luego lo odiamos, amamos a los sujetos dos nos caen gordos, no nos caen gordas, no, es súper normal porque nosotros también somos seres humanos, eso es algo importante de entender, pero también creo que no nos podemos dejar ir completamente por la pasión, no, sino hay que generar este proceso crítico, constante, de dónde estoy parado, dentro de un, dentro de algún, de alguna, de alguna realidad, dentro de algunas situaciones, y desde ahí, como algo que a mí me ha servido es, aprender a quitarme juicios de valor, o sea, como esta idea de no generar prejuicios, o sea, yo sé que siempre nos dicen que hagamos hipótesis y supuestos, pero hay que tener cuidado desde dónde hacemos esos supuestos y esas hipótesis cuando estamos haciendo investigación, muchas veces están cargados de muchos prejuicios que finalmente son patriarcales, entonces es como hay que revisarnos constantemente en eso, entonces si hay procesos de subjetividad en la investigación, hay que aceptarlos, abrazarlos, sentirlos, pero también revisarnos, entonces volvemos como a esto entre el objetivo y lo subjetivo. Hay un textito de Grossberg que me gusta mucho y que ha sido muy importante en mi proceso de posicionamiento metodológico dentro de la investigación que es el de el corazón de los estudios culturales que habla del contextualismo radical y ahí él explica perfectamente justo cómo el mundo es complejo pero no complejo no de la misma manera que no es lo mismo que complicado, sino cómo un suceso sucede por un proceso histórico y está siempre articulado con otro montón de sucesos que nos permiten entender cómo se posibilita algún fenómeno social que nosotros podemos entender como objeto de investigación o como cuando planteamos el problema de investigación. El problema social sucede porque hay una historia detrás y eso es muy importante y esa historia genera la posibilidad es el contextualismo radical, genera la posibilidad de que algo suceda. Esto me pasó, ahora hace poco escribí un artículo que todavía no sale pero que va a salir en un texto que coordina la doctora Mónica Cejas me pasó al estudiar al ponerme a reflexionar desde una autotnografía los feminismos en Tijuana y a partir de mi participación en una colectiva que se llamaba Tarantela que ahora ya no existe yo era de la colectiva Tarantela y pues en esa colectiva pues están todas mis amigas de toda la vida del pan rock de los eventos de las colectivas feministas desde la colectiva feminista binacional con la otra campaña desde que estaba en la maestría y desde antes de que estaba en la licenciatura entonces yo empiezo a darme cuenta de la importancia de hacer una genealogía para entender cómo se había posibilitado esa colectiva y digo ah voy a usar la metodología del contextualismo radical fue re difícil yo pensé que era todo más fácil no porque en realidad tuve que hacer una genealogía y me tuve que poner a estudiar otra vez la historia de Tijuana cómo se posicionaba el pan rock cómo se posiciona la otra campaña las maquilas me tocó ahí encontrarme un texto de Arely y como a recoger cómo las mujeres en la maquila y cuáles fueron han sido las luchas feministas en la frontera no son las mismas que en la Ciudad de México además la Ciudad de México pareciera que estamos en Nueva York en otro mundo o sea con las políticas son otras entonces qué significa hacer una investigación desde los estudios culturales desde los contextos radicales y situados que son como la otra metodología a la que te abre el feminismo es decir esta metodología que te dice el contexto situado es lo que permite entender la complejidad pero también la articulación de los otros sucesos que posibilita un problema espero que me entiendan entonces por eso si el mundo es complejo y cambiante como dice Grossberg entonces parecería obvio aunque a la vez profundamente novedoso que la práctica de la producción de conocimiento hiciera más que descubrir constantemente lo que ya se sabe entonces esto es lo que te impulsa a tener una investigación compleja o sea descubrir qué hay de nuevo en la realidad que me permite entender que además siempre va a haber algo nuevo eso es lo otro cuando entiendes que no hay garantías eso te dice siempre va a haber algo nuevo y entonces siempre vamos a tener chamba y la vida será menos aburrida eso es ser muy optimista pero sí bueno todo esto me lleva pues a a invitarles a que la investigación no puede no ser política pues se los estoy hablando desde mi posicionamiento también feminista y esto es que para mí ha sido muy importante ser y hacer diálogo desde los feminismos y entender que hay múltiples feminismos y que los feminismos también no se llevan bien entre sí y que va a haber tensiones entre ellos que las mujeres han sido históricamente el sujeto político de los feminismos y también yo bajo mi posición los cuerpos feminizados y desidentes no nos vamos a meter en todo el debate que hay porque no en relación a estos posicionamientos no voy a hablar de los de los transfeminismos no voy a hablar de lo ter pero sabemos que existe y esto tiene que ver con las tensiones y las coyunturas la coyuntura que está relacionada con las tensiones que pueden existir dentro de los posicionamientos políticos me parece urgente y lo digo en serio reconocer la necesidad de diálogos intergeneracionales como una estrategia que permita la práctica política feminista establecer puentes de lucha reconociendo nuestras contradicciones diferencias y tensiones bueno la experiencia de las mujeres y la lucha feminista es fundamental para comprender las problemáticas específicas que protagonizan las demandas de las mujeres en la historia y genealogías de los feminismos en México y podríamos decir en el mundo y en ese sentido les cuento un poco que la idea es pensar este diálogo intergeneracional para entender un poco y bajo todo el rollo que les he aventado de la metodología y de la importancia que tiene el entender los procesos históricos para poder entender el feminismo joven y es que no sé si es el feminismo joven más bien el feminismo de las mujeres jóvenes un debate que me ha costado a mí mucho trabajo como conciliar pero que he aprendido a escuchar con las feministas que han construido la historia del feminismo es cómo hablar de 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 esta historia de los feminismos hablarlo como olas como etapas como genealogía desde donde desde donde nos posicionamos para hacer para historizar a los feminismos por ahí este analado jaiván una una profesora de la área donde yo trabajo que ha sido historiadora tuvimos un hicimos un diálogo intergeneracional sobre los feminismos jóvenes y los feminismos adultos y ella es historiadora y ella y ella explicaba a ver lo difícil para nosotras fue reconstruir olas y ahora vienen y me dicen que ya no son olas que una con eso nosotras visibilizamos la lucha con las olas y yo le decía pero a ver y por qué no pensamos ahora qué es lo que ha producido las olas en la historia de los feminismos que ha sido altamente criticado por las feministas jóvenes y una de las cosas en ese diálogo que nos damos cuenta es que las olas han generado clasificaciones y han reproducido clasismos clasismos y privilegios dentro del mismo feminismo y entonces ella dice ah bueno pues escribiéndolo desde ahí y tuvimos todo un diálogo con esto y también estamos escribiendo algo de diálogos intergeneracionales pero entonces decidimos bueno pero para entender la historia y la historización de los feminismos hay que entender una de las cosas por ejemplo que ella me decía que me parece importante contarles es lo que significa la metáfora de la ola la ola y por ahí otras otras feministas lo decían tiene que ver con este llegar y arrasar con una estabilidad histórica que permite entonces instaurar otras reglas entonces las olas tenía que ver con este cambio generacional también del movimiento feminista y de luchas y de demandas las demandas van cambiando históricamente entonces por eso es la ola es una ola que quita lo que no sirve y deja como como lo no entonces es interesante el término también de la de la ola en México hay tres etapas que me logra ver lo voy a hablar sobre esto una es entre 1970 y 1980 que le llamaron los feminismos de la nueva ola estos feminismos las demandas que tenían no no tienen que ver con los feminismos sufragistas porque esos estuvieron antes ella empieza a hacer la historización desde estos que están que están relacionados más con las luchas de los derechos sexuales y reproductivos la lucha por el aborto que la seguimos teniendo esto es algo muy interesante vean las demandas porque las demandas siguen siendo casi casi las mismas ¿sí? eso no ha cambiado que es yo cuando miré un documental casi yo o sea yo creo que lloré un montón de veces porque dije seguimos teniendo la misma lucha desde los 70 les voy a leer un pedacito de esto que escribimos esto es de Anelabimio Siri Hutzbet en su libro La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres nos dice la teoría feminista no es precisamente un baluarte de consenso ha habido y sigue habiendo muchas luchas internas hoy día es más seguro hablar de feminismos que de feminismo porque hay de varias clases una de las principales tareas de las feministas teóricas ha sido historizar las prácticas políticas que han generado diversas mujeres en diferentes momentos y situaciones un intento de ello fue el pensar a los feminismos a través de la metáfora de las olas la cual también nos puede servir para pensar los cambios generacionales relacionados con prácticas sociales y culturales de jóvenes para Agnes Heller el uso de la metáfora de las olas permite comprender cuando un movimiento social que siempre es cultural y por lo tanto político llega y se funde con otro movimiento que le antecede provocando cambios y transformaciones de raíz en ese oleaje las instituciones sociales y políticas también se adaptan a los cambios producto de una ola de sujetos que exigen ardecidas en el caso de las mujeres feministas cambios para ser consideradas como sujetos de derechos el movimiento feminista aparece en México con una primera ola en 1970 como resultado del agotamiento del desarrollo estabilizador en el país y con el antecedente inmediato del movimiento del 68 el movimiento estudiantil del 68 donde muchas mujeres estuvieron presentes aunque podríamos hablar de algo que data desde 1940 con el movimiento sufragista en el auge nos habla de tres etapas históricas que marcan características específicas en México 1970 1980 los feminismos de la nueva ola fueron activos incluyentes con algunas temáticas pero en su agenda estaban ausentes no sólo la política sino también el sistema jurídico nacional dice Libartra la identificación progresiva de los malestares femeninos y la formulación de imaginarios alternativos poblaron una utopía que prometió transformaciones radicales ojo este es un feminismo que difiere de la lucha sufragista en la década de los 70 en México los grupos feministas existentes se organizaron y asimilaron lo que significaba ser feminista su narrativa y demanda fueron creándose al mismo tiempo que había la necesidad de exigir cambios en la sociedad que vivían me voy a adelantar que no siempre resultaron exitosas este grupo estuvo integrado por mujeres en su mayoría blancas clase media universitarias periodistas heterosexuales la mayoría algunas provenientes de partidos de izquierda y se proponían cambiar al mundo a través de subvertir la opresión que enfrentaban por el predominio patriarcal de la sociedad machista mexicana pensaban movilizar su rabia con herramientas que la incipiente teoría feminista de la época les proporcionaba porque era principalmente gringa pues la que había sus demandas estuvieron relacionadas con atacar la violencia hacia las mujeres despenalizar el aborto decidir sobre su cuerpo pedían salario al trabajo doméstico y al mismo tiempo la igualdad salarial laboral entre hombres y mujeres que se oponía a que valieran del cuerpo femenino como objeto para el consumismo y acabar con la discriminación legal es decir reestructurar leyes excluyentes los resultados de esta lucha fueron mayor inserción de mujeres en el mercado laboral y en educación superior el desarrollo de métodos anticonceptivos que ya se daba en otros lugares del mundo principalmente en Estados Unidos y Europa y otras aportaciones en el campo de la situación jurídica el lema de lo personal es político fue fundamental en este tiempo la verdad cuando yo leo la historia de los feminismos veo esto y pienso en el feminismo actual yo les pregunto a ustedes ¿hemos cambiado nuestras demandas? son muy similares o sea el contexto nos ha dado sí mayor inserción en los espacios públicos pero la o sea como que la base de la lucha contra la violencia patriarcal que se sigue reproduciendo por hombres y por mujeres porque las mujeres también podemos ser bastante patriarcales porque nos hemos construido en esta estructura claro totalmente entonces es bastante fuerte ¿qué es lo que sucede en las siguientes etapas o las décadas relacionadas con los feminismos pues en 1980 y 1990 la institucionalización de los feminismos es cuando tomamos al género como una estrategia política para poder tener incidencia en las instituciones gubernamentales y entonces decir oigan pues sí acá estamos nosotras en las calles en México no hubo mucho movimiento en las calles o sea fue más como más dentro de la institución incluso dentro de los procesos educativos entonces vamos a hablar vamos a queremos que haya perspectiva de género en todo todo lo que es los ochentas y los noventas surgen las incluso en la universidad la posibilidad de hacer no había tanto así como posgrados pero pensar en talleres con perspectiva de género en la UAM Xochimilco por ejemplo en los ochentas es cuando no era la especialización en estudios de la mujer no era la maestría en la UNAM es cuando empieza todo el programa universitario de estudios de género entonces empieza a haber una institucionalización tanto epistémica en las instituciones universitarias como los diálogos que se generan con el Estado para que se incorporara la perspectiva de género entre los ochentas y los noventas entonces hay una despolitización también del movimiento feminista y hay como una pequeña domesticación de los feminismos por parte de las instituciones en los noventas y hasta como el dos mil cinco y dos mil seis pareciera que los feminismos estaban ahí como en la academia nada más ¿no? como en la academia como en el Instituto de la Mujer las sensibilizaciones de género hacia todo el mundo se convirtieron en un hit ¿no? a mí me tocó dar sensibilizaciones de género con el INJUBE incluso siendo estudiante del doctorado y entonces es como hay una es una etapa de alianzas de convergencias pero también como de mucha tranquilidad política de los feminismos ¿no? entonces pareciera que incluso empieza a haber no sé si a ustedes les tocó pero a mí sí me tocó cuando yo decía es que yo hago estudios feministas de género toda confundida así que tengo que decir para que sea políticamente correcto ¿no? pero sí soy feminista pero no pero lo hago estudios desde la perspectiva de género sobre todo cuando estaba en la maestría tuve esa crisis así como de ya que llegué allá al DF al doctorado y todas decían son feministas y dije ah sí sí soy feminista y hago estudios feministas ahora ¿no? o sea ya ya entendí entonces ¿qué es lo que sucede en esta época de alianzas y convergencias? les podría leer más pero no se los voy a leer se los cuento mejor pues sucede que las demandas siguen estando presentes pero hay también la producción de un discurso de simulación es decir tenemos perspectiva de género pero la violencia no se termina ni se acalla sino se empieza a disfrazar ¿no? entonces en este momento histórico de alianzas y convergencias es como que pues para que hay feministas y ya todo está bien ya las mujeres vamos a la escuela tenemos trabajo ya tenemos algunos puestos de poder pero por ahí se empieza a dar cuenta también dentro de la investigación que hay techos de cristal entonces hay un discurso de simulación constante que se produce y se reproduce y claro esto va a traer un hartazgo que nos va a venir con una nueva ola con una nueva etapa con una nueva generación de mujeres que dice a ver ¿no? mucha perspectiva de género por todos lados pero seguimos teniendo un contexto de mucha violencia entonces la violencia patriarcal normalizada bajo discursos de simulación es lo que al menos yo en mi proceso de investigación he logrado encontrar que detona esta nueva generación de feminismo o sea es una violencia estructural e institucionalmente normalizada que entonces hacía parecer que ya no había violencia ni dentro de las universidades que también esa es una de las características de los feminismos jóvenes ni dentro de las universidades ni frente al Estado ni en los espacios laborales o sea esa simulación de tranquilidad esa simulación de paz hacia las mujeres donde en realidad había una un silenciamiento institucional estratégico es lo que realmente ha detonado a los feminismos jóvenes y a esta nueva generación es decir como no no es cierto las cosas no han estado bien algunos de los detonantes que he logrado que he estado así como registrando esto tiene que ver con una con la investigación que llevo ahorita a cabo en la universidad que es feminismo y juventud y música por eso empecé con el patriarcal no sé cómo la música ha servido y siempre está en las marchas vayan a las a las marchas o sea tiene que haber música no es lo que lo que produce genera es muy importante parte de de la producción de demandas no a través de la música entonces bueno algunos de los momentos históricos que se han logrado detectar bueno es en el 2016 la primavera violeta que fue una antes de eso no ya ya registré más lo de la marcha de las putas en el 2011 2010-2011 que surge la marcha de las putas a partir de una declaración no sé si se acuerdan por ahí cómo surge pero es a partir de la declaración en Canadá de un político que hace alusión a una voz una violación a partir de cómo iba vestida la chava y entonces eso se replica porque aquí en Tijuana en esa época unos policías para no detener a una chava le exigen que hagan un striptease ¿no? que les haga un baile y que no sé qué a la madrugada entonces esto genera indignación y surge la marcha de las putas que es en función de yo me visto como quiero y si me visto así no es mi responsabilidad un abuso sino eso tiene que ver con una violencia estructural más fuerte la marcha de las putas se hace en México en diferentes estados se hizo también acá en Baja California se hizo en Sonora se hace también en la Ciudad de México en el 2011 en el 2016 viene la primavera violeta también igual lo interesante es ver las influencias de estas detonantes la primavera violeta también viene de Europa a partir también de una manifestación contra la violencia machista y un poco bajo la misma lógica hay dos demandas que siguen estando vigentes intergeneracionalmente que son muy importantes todo lo que tiene que ver con la violencia en las calles y en los espacios públicos y también en los espacios privados o sea la violencia hacia los cuerpos de las mujeres y una articulación así intrínseca que es la lucha por el aborto entonces el aborto y la violencia que están articulados que se complejizan dentro del movimiento feminista pues sigue presente por eso en el 2018 todo el movimiento de la marea verde que en realidad viene de Argentina desde el 2015 pero en México está ya más en el 2018 pues ha sido fundamental dentro de esta nueva generación de feministas ¿cuál es la diferencia entre las feministas jóvenes y las feministas bien? una hemos yo he intentado hacer varios diálogos intergeneracionales hicimos una asamblea hace poco en la Ciudad de México con todas las colectivas que participaron en la marcha de la diamantina que se hizo así súper famosa y en esta asamblea invitamos a feministas institucionalizadas más grandes de la universidad estuvo por ahí Analao estuvo Raquel que ahora se me fue en nombre de la Universidad de Puebla estuvieron varias ¿no? y una de las cosas que más se debate es el uso de las tecnologías ¿no? o sea una de las formas de organización de la nueva generación feminista es el uso de las tecnologías que las feministas más adultas como dice Analao porque no le gusta decirse feminista vieja dice las feministas adultas las feministas maduras y yo le digo no, no, no porque entramos en adultocentrismos espérame estamos contra eso ¿no? no hay madurez acá son las feministas adultas pues me dice bueno las feministas de la otra generación tenemos un debate como enunciarnos ¿no? bueno estas feministas se muestran como totalmente incapaces que nosotros no sabemos usar el Facebook y había un grupo de hack feministas y dice bueno pues hay que aprender ¿no? o sea también no es como que no puedan hacerlo la posibilidad de actuar frente a eso sigue existiendo es muy como decir ay no sabemos entonces no entendemos estas lógicas ¿no? pero bueno esto es a esto es lo que me refiero con la necesidad urgente de este diálogo intergeneracional porque el feminismo joven parece que tiene amnesia de la historia que les antecede y de toda esta memoria de lucha que no es nueva ¿no? es una lucha que ha permitido sí tener pequeños pequeños pasos pero no significa que hemos que se ha terminado ¿no? o sea no se ha terminado seguimos teniendo exigencias las denuncias las denuncias del Me Too en el 2019 fueron bien interesantes y nos han llevado hasta este nuevo hashtag ni un paso atrás ¿no? y también las denuncias masivas y los escraches nos han traído las tensiones más fuertes dentro de los feminismos ¿no? porque esta los escraches resultan y las denuncias masivas resultan como una forma de organización colectiva autónoma que no tiene ningún mecanismo de regulación entonces obviamente cualquiera puede denunciar a cualquiera y esa denuncia si bien permite generar justicia social desde otro lugar también permite reproducciones del patriarcado ¿no? porque tampoco tenemos como esas herramientas entonces o sea esto es visto desde una forma muy crítica yo aplaudo muchísimo los escraches pero también hay que ver y lograr ver esas coyunturas esas tensiones que tienen estas manifestaciones y bueno la marcha a la diamantina que vuelve otra vez es el tema de la violencia en las calles ¿no? a partir de la de la violación a la niña por cuatro policías que después era que si se hizo que si no se hizo que el discurso no vamos a entrar en eso lo importante es estos pequeños acontecimientos como detonan otra vez una lucha feminista protagonizada por jóvenes que las adultas o que otras generaciones ven como violentas es bien interesante ahorita antes de venir en el chat del SIG de la UNAM mandaron lo que acaba de pasar un suceso así como de violencia con las chicas que tienen tomada la universidad de filosofía pero que quisieron tomar la facultad de derecho y al final salió hablando el directivo de la facultad de derecho dije que no iba a decir nada de esto pero ya lo estoy diciendo salió hablando el de la facultad de derecho y dice evidentemente no eran estudiantes de aquí porque dijeron muchas groserías entonces seguro no son estudiantes de aquí y además violentaron a los profesores les echaron pintura verde y salió un señor así todo grande en el traje con la pintura verde así como y yo dije esas son las violencias esas son las denuncias de violencia hacia las jóvenes ah pues rayaron monumentos históricos le echaron brillantina esas son las violencias cuando las mujeres las están matando en las calles cuando lo que nos o sea la denuncia fundamental de estos detonantes y estas marchas son inevitablemente los feminicidios o sea México sigue teniendo los primeros lugares de feminicidios entonces no podemos negar que estas formas o esta clasificación de violencia de mujeres violentas jóvenes pues está vinculado otra vez con discursos institucionales que quieren devaluar el movimiento feminista que lo quieren otra vez subordinar y clasificar como como las brujas entonces por tirar brillante diamantina yo le digo brillantina siempre lo ando defendiendo de brillantina diamantina por rayar los monumentos por echarle pintura a un profesor pues todavía nos quieren volver a quemar como sucedió en el medievo feminismos jóvenes o jóvenes feministas yo me gusta jugar como con esto un poco también pensando haciendo una crítica a estos discursos adultocéntricos dentro del propio feminismo que dicen como no pues nosotras no sabemos ahí cómo operan algo que es importante es entender que los procesos colectivos son el hit de los nuevos movimientos o sea la colectividad el no poder identificar líderes después de la marcha de la diamantina que yo estuve ahí fue bien emocionante cuando empezaron sí a destruir el metrobús yo me acuerdo que yo agarré así una amiga con la que estaba en la marcha y le digo llévenos y entonces empiezan a gritar como estamos todas juntas no hay que irnos y yo ah no, no, vámonos hay que quedarnos así como y después fue como ay, ¿por qué no quebré nada? no lo hice era el momento bueno el rollo este de no identificar líderes y de colectividad ha desconcertado mucho a las autoridades después la jefa de gobierno intentó hacer un seguimiento de quienes estaban protagonizando las marchas como querer tener diálogo con las líderes ¿no? y demás y entonces a mí me hablaban así profesoras de la ENA con las con la que trabajo y así me decían oye Mara y tú que trabajas con las feministas ¿no? conoces a las líderes porque fíjate que nos habló Marta Lamas que quiere hacer una plática y yo no, no sé no las conozco y tú no quieres venir no, yo no quiero venir y yo que me voy a quemar ahí hablando con la jefa de gobierno pero en una sí tuve que ir pero no fui con la jefa de gobierno sino con la procuraduría de justicia nos mandó llamar ahí de la UAM y yo igual yo no quería ir y Ana mi jefa me dijo no, eres servidora pública tienes que ir que no sé qué esto se está grabando Ana yo fui con el corazón no le digan a nadie si lo voy a negar no, pues fui ¿no? y dije no voy a hablar voy a ver iban un montón de académicas que nos habían hablado y algo que me pareció bien interesante fue que la procuradora dijo tres veces lo dijo no entendemos las lógicas de organización de estas mujeres están muy enojadas y yo decía pues sí claro que están enojadas porque yo pensaba yo voy a salir de aquí de la procuraduría de justicia que está en la doctores y me voy a tener que ir corriendo a mi casa porque la doctores está bien hardcore y entonces claro aquí estoy hablando de violencia y no sé qué y yo en realidad estoy bien asustada porque saliendo de aquí está bien hardcore que llegue a mi casa bien qué bueno que traigo el teaser pensaba o sea cómo no entienden las lógicas o sea cómo la institución habla desde un discurso ¿no? otra vez de simulación que es lo que pasa que tú sufres algún acto de violencia y con todo el discurso de género y demás cuando vas a poner una denuncia hay un proceso de revictimización fatal en el que antes de que la denuncia se logre tú eres la culpable de lo que te sucedió entonces las chavas no quieren ni ir a denunciar por esas vías por eso es scratch ¿no? por eso es me too entonces la cultura la denuncia como algo muy importante ya voy a terminar porque yo hablo un chorro sin embargo me parece fundamental entender que hay tensiones en el movimiento feminista que nos han obligado cuando trabajamos por ejemplo en procesos colectivos a hacer pausas a continuar y a generar otras estrategias de poder y también a tener rupturas en el hacer feminista y por ahí esta cita de Cherry Moraga que me gusta mucho porque nosotras las mujeres tenemos una pesadilla tenemos ver cómo nos hemos fallado la una a la otra tenemos miedo de ver cómo hemos incorporado los valores de nuestro opresor a nuestros corazones o sea las mayores tensiones dentro del movimiento feminista están relacionadas con la producción y reproducción de actos patriarcales nos convertimos en el macho que se quiere empoderar por eso no utilizo empoderamiento a partir de las mismas lógicas del sistema patriarcal y entonces volvemos a reproducir esta lucha de competencia donde las mujeres siempre tenemos que competir en vez de generar alianzas y entonces aquí yo retomo la idea de la amistad como política y de generar estamos frente a la urgencia de crear pactos políticos que nos permitan cumplir objetivos para el bien de y para las mujeres lo pongo acá reconocer nuestros encuentros y también nuestros desencuentros no tenemos que ser iguales la sororidad no existe bueno existe en el discurso pero no todas tenemos que ser amigas pero si podemos generar objetivos políticos esas alianzas son importantes si algo tenemos que aprender de los vatos son este tipo de pactos y estos pactos que nos permitan construir en conjunto que nos permitan ser críticas entre nosotras pero no actuarnos que si no volvemos a lo mismo no me apaguen el micrófono esto es sabotaje bueno y es necesario entonces hablar de nuestras tensiones hablar de nuestras pausas hablar de nuestras coyunturas de forma intergeneracional pero también dentro de muchas gracias bueno ahora sí quejas comentarios dudas sugerencias este pues no sé si alguien quiere como entrarle al diálogo de eso se trata bueno no solamente agradecer tu conferencia la verdad es que me gustó bastante de principio a fin ya solamente creo que ha sido la mejor ha sido la mejor que he visto este en un buen tiempo acá en el museo tengo que preguntar algo a ver pues la cuestión de la de la sororidad yo hablaba con Daisy hace ya un tiempo yo también pensaba que la sororidad no era como algo real y me gusta más esa cuestión de la amistad política o no sé si puedas hablaros un poco de tal vez como la diferencia entre la sororidad la amistad política o cuál es la propuesta está bien pero yo tengo pues como otra como otra réplica por decirlo así no sé si vas a hablar acerca de lo de la amistad política ah ok bueno ahora cuando decías de los los oleajes y las mareas cierto entonces hablábamos acá con Perla que siguen siendo norteamericanos esos detonantes cierto norteamericanos y blancos entonces por ejemplo cuando las mujeres de estamos listas en Medellín crean sus símbolos sus pañoletas una uva que la representa una un movimiento político que tiene una mujer en el consejo que abiertamente se declara feminista feminista entonces para mí son como esas bueno usted decía que su compañera la historiadora no hablaba como de una ola no que sí que sí reivindicaba el asunto de la ola yo no vería por ejemplo en el caso de Medellín como una ola sino como una urgencia una urgencia de que las mujeres estén allí en este escenario otro asunto del diálogo intergeneracional y la amnesia porque con las chicas colaboradoras con las que estoy trabajando ellas me dicen ah bueno no es que nosotras para Medellín fuimos muy importantes porque la colectividad al llamarse brujas era hacía mucho eco en el movimiento social de la ciudad pero cuando me acerco a las antecesoras también que así muy parecido en los años en México 70 y 80 también se nombraban brujas entonces cuando refería a usted que es que claro hay una amnesia y yo le decía a Perla y es que tampoco las mujeres tienen que saber que es que hay esa historicidad si no generamos ese diálogo para que nos podamos enterar ¿cierto? no ahora de pronto recordaré otras cosas pero era como más eso y acerca de la sororidad y de la amistad política trabajando con las chicas hay unas que incluso por lo que las situaciones las experiencias que se han dado en los colectivos difieren de la sororidad pero también creen que para que haya una amistad política usted tiene que tener un vínculo con la otra o sea usted no establece un lazo importante con la otra porque sí y también es referente a la sororidad y es que usted no tiene que amar a todas las mujeres como no se ama a la humanidad en su totalidad pero si también pienso que hay unas acciones dentro de no sé si del movimiento feminista o de las mismas feministas que entierran a las otras es decir que están todas las puertas abiertas para poder entregar su saber su experiencia pero sus acciones son muy nocivas pero eso más como una descarga pues primero muchas gracias me encantó la conferencia y a lo mejor lléndome un poquito también por lo que comentaba ahorita Daisy lo que estaba pensando es y pensando en esto que están construyendo con la una estas genealogías de estos procesos feministas me pregunto también en esa genealogía qué lugar tiene por ejemplo luchas que no tienen nada más que ver con generaciones sino que tienen que ver con clase con raza con este con con este con otras luchas que a lo mejor de repente pensamos que el feminismo es urbano que nada más es entre mujeres jóvenes y mujeres viejas y que esa parte entre academia y activismo pero por ejemplo donde estarían estas genealogías el lugar por ejemplo del feminismo comunitario de las luchas de las mujeres indígenas incluso de las mujeres en el movimiento zapatista hace poco estaba escuchando a Gladys y ella decía incluso nosotros no nos reconocemos como feministas porque ellas tampoco nos reconocen a nosotras entonces en qué lugar estaría todo esto igualmente gracias por la conferencia y pues ahí entre cosas que quería comentar y con lo que han comentado las chicas me han salido varias cosas primero creo que en estos últimos años con toda esta necesidad y todo este contexto que ha dado como resultado del escasheo público y el escasheo en redes sociales me parece que es muy muy importante como reflexionar y pensar las propuestas que también se van a hacer desde el movimiento o sea creo que por un lado las situaciones de desigualdad y de poder que se ejerce desde las instituciones educativas laborales públicas hacen que sea realmente muy complicado para las mujeres que viven violencia a veces hacer denuncias públicas porque está en juego su educación su trabajo su estabilidad laboral económica o escolar entonces eso por un lado y pienso como bueno yo también he sido servidor público y me he encontrado con el discurso constante de ah pues es que además todas esas denuncias pues deben ser falsas o son personas que solo quieren afectar a una persona inocente y esta cuestión también siempre en las instituciones de la necesidad de cuáles son las pruebas y pues mujeres que tienen miedo y que dicen bueno finalmente es mi palabra contra la de alguien que tiene más poder que yo y que muchas veces este recurso ha ayudado a visibilizar sobre todo cuando muchas mujeres señalan a un mismo acosador pero también es cierto que existen otros casos que lamentablemente aunque son pocos muchas veces las personas que están en el poder se agarran de eso porque si ha llegado a haber alguna denuncia que no ha sido real y entonces eso viene como a afectar un montón al movimiento y donde también con los recursos y con el respaldo suficiente pues se hace como mucho más visible a veces este tipo de casos que los múltiples casos donde si ha habido agresión y violencia creo que es interesante pensar en eso en muchas universidades en nuestro país se están generando protocolos de detención dentro de las universidades entre ellos la UABC y es interesante es necesario pensar cómo se van a implementar este tipo de protocolos y bueno y también un poco con lo que mencionaba Kenia ahora pues si muchos de los feminismos jóvenes o las jóvenes feministas ahora pues también están haciendo visible la violencia en las universidades porque son de las generaciones que ya tienen como a lo mejor no son la primera pero son la segunda generación donde ya tienen como una mayor certeza en su derecho a la educación superior que son universitarias pero ciertamente todavía hay mujeres jóvenes que no han accedido a esto en nuestro país y sería importante también voltear a verlas a ellas y cómo están viviendo el movimiento aunque la mayoría sean universitarias que están pasando con las mujeres que no están siendo universitarias actualmente bueno este bueno hay varios puntos que a mí sí me gustaron y son cosas que yo he reflexionado por ejemplo a mí me encantó la manera como como ese análisis histórico de los movimientos y también en mi experiencia pues yo me identifico como aliado y como este adultocentrismo que hay en el feminismo y en el activismo y por ejemplo en el escrache yo me acordé mucho de una vez tiene que ver con esas diferencias y violencia que hay dentro de los feminismos para la comunidad trans entonces este como se medio escrache yo no lo consideraría escrache sino que hubo una situación y se puso como a ver morras ustedes son las que conocen a tal persona entonces ustedes pueden ser las que sepan más o menos que onda este que saben ¿no? y ahí saltaron y sobre todo las lesbofeministas radicales y empezaron con esta cuestión de mi carrera como activista y feminista me da más poder que tú entonces tú no eres capaz de cuestionarme a mí y entonces me recuerda mucho como esto que tú comentas de uno de los problemas de los feminismos o de las feministas jóvenes lo que yo entendí es como el tener este cuidado de no reproducir las mismas violencias patriarcales machistas dentro de los mismos grupos y sobre todo a grupos subalternos o o más o con menos poder que aquí podrían ser las mujeres trans ¿no? y como o sea uno de los discursos que yo mantengo con ellas no lo consideraría diálogo realmente porque no te escuchan este es esta cuestión de cómo ellas violentan y es realmente la misma línea de pensamiento los mismos discursos hacia un grupo mucho más vulnerable que ellas es como si desde mi perspectiva las serfs son las machos de las mujeres trans porque es exactamente los mismos los mismos argumentos con bueno con otras otras palabras pero al final son los mismos argumentos y entonces este no sé o sea yo como que por ejemplo si son las mismas problemáticas desde 1970 o atrás por ejemplo el aborto siempre ha estado seguimos 2020 y sigue siendo una exigencia este pero también como creo que mencionabas esto de que no sabemos la genealogía muchas veces y como es como ok ahora les toca a las mujeres trans pero también les tocó a las lesbianas y también les tocó a las mujeres negras y es exactamente lo mismo y no lo quieren ver o no lo quieren aceptar y mucho menos se quiere como trabajar y es digo son como las reflexiones que yo me llevo de esto como que son cosas que yo ya he pensado y que tú me has podido dar como una perspectiva más teórica este más estructurada este pero si son como los los conflictos o los discursos que yo veo y a mi me llama mucho la atención digo es algo que es la primera vez que yo escucho como que esto de la solidaridad no existe digo en el discurso y en la teoría si se me hace muy interesante y de hecho me encanta esta crítica porque digo yo he visto esto en el momento en el que en varios grupos feministas y a mí me pasó sobre todo en Tijuana esta cuestión de de una violencia muy implícita y muy simbólica dentro de los grupos y que no se habla no se visibiliza y mucho menos se acepta entonces por ejemplo yo cuando salgo y alzo la voz y les digo oigan ustedes a mí me violentaron y cuestionaron mucho mi identidad porque yo me posiciono los de los trans y se hacen las que las virgen les habla así como no siguiente o así no así como lo que sigue entonces este y si había yo me acuerdo que una de las morras si era una cuestión de que me dijo es que no van a ser compas pero pero es que la solidaridad pues tienes que apoyarla y yo a ver como quieres que yo apoye a alguien que me está violentando podemos compartir agenda política pero yo no estoy interesado en generar un síndrome de estocolmo para mantener tu discurso o lo que tú llamas solidaridad o lo que yo debo que yo ni siquiera puedo usar la palabra solidaridad porque yo no me posiciono desde el ser mujer entonces no sé a mí eso se me hizo muy interesante y creo que es un tema que se tiene que poner sobre la mesa y que para mí es la primera vez que yo veo que se pone ¿no? entonces pues nada muchas gracias porque realmente son cosas que yo he pensado mucho y que ahorita como que tengo un poco más claras hay que ya puedo argumentar contra ellas ¡ah! ¡sí! ¿dónde están? ¡ah! ya sé cómo contestarles ¡ah! y ya pues eso todo bueno la solidaridad incluso teóricamente sí existe perdón porque si no Marcela Lagarde me va a matar si se entera que por ahí anda alguien diciendo que no existe porque ella tiene todo un sustento teórico pero más bien yo un poco esta 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 plática que he generado con ustedes es mucho desde mis posicionamientos a mí el concepto y el posicionamiento relacionado con la sororidad me causa conflicto porque está basado en la oposición al término de fraternidad que es justo desde estos pactos patriarcales masculinos desde el siglo XIX y de la construcción de la modernidad y la sororidad surge como una respuesta a la idea de fraternidad en esta como hermandad entre mujeres pues que además a mí me parece muy 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 tópica más bien la utopía no tiene nada de malo es muy linda y nos permite generar muchos cambios pero me parece muy utópica porque justo entre nosotras hay tensiones y esas tensiones si las tratamos de tapar como no todo está bien porque somos morras pues no es cierto no es cierto o sea a eso me refiero con la amistad como política en efecto yo apuesto por estos pactos que se construyen a partir de procesos afectivos y que se pueden construir y se pueden generar y no es algo que yo me he inventado eso lo propone Margarita Pizano y con él da no me acuerdo como Gaviola que es con con quien no hablan de estas ideas pero vienen vienen de otras autoras también o sea porque les lo comento así porque me parece que cuando nosotras construimos construimos política cuando vamos a las marchas cuando tenemos este tipo de diálogos pues que los procesos afectivos están aquí en la mesa hay emociones y entonces reconocer eso nos permite pensar de otra manera más allá de nomás porque eres mujer vas a ser mi compa o sea eso es mi posicionamiento frente al tema de la sororidad entonces por eso la amistad como política regresando como desde la primera pregunta el primer comentario la amistad como política desde Margarita Pizano tiene que ver con el reconocimiento de los vínculos afectivos que se generan en la misma lucha que también lo hablan otras autoras como Sara Ahmed cuando habla de estos de la afectividad pegajosa cuando una teórica que se llama Marina Tomasini hace estudios de feminismos jóvenes en las secundarias en Argentina y ella dice que cuando habla con las chicas lo que es bien interesante es que las chicas van a las marchas porque van a ir con su amiga y se van a poner brillantina y se van a poner pañuelo y generan estos vínculos de amistad política y esta afectividad en la lucha que yo me quedo pensando digo claro mis amigas de colectiva han sido mis amigas de años con las que también nos hemos peleado al final porque las tensiones están ahí porque somos seres humanos entonces las tensiones van a estar y muchas veces van a ser patriarcales porque además nos han enseñado a ser patriarcales siempre de construir eso está bien cañón no dije grosería entonces yo apuesto por los pactos afectivos más que por los pactos sororos como amiga yo te creo ciegamente me parece que eso es peligroso porque muchas veces entonces reproducimos y banalizamos algunas luchas y eso es lo que creo que hay que estar alertas la idea de los oleajes bueno esto era parte del diálogo con Ana que la idea de las olas es bastante eurocéntrica y es gringa pues y las urgencias que se dan en América Latina son diferentes son las mismas luchas por ejemplo miraba hace poco cuando antes de escribir este texto miraba un no sé si se acuerdan de un documental que se llamaba She's Beautiful When She's Angry cuando está enojada y es toda la lucha de Estados Unidos de los feminismos en los 70's y entonces yo decía esto nos está pasando apenas en América Latina o sea estamos teniendo estas mismas demandas en América Latina y esta misma pluralización de los feminismos en América Latina con otras características en Centroamérica y América Latina entonces bueno una de las cosas que se ve en esta nueva generación o en esta nueva etapa histórica de los feminismos ha sido su pluralización en contextos diferenciados y volvemos a los contextos situados entonces claro yo pienso desde lo generacional urbano porque yo trabajo en esos contextos sin embargo hay que pensar en los feminismos descoloniales y pensándolos y descoloniales como lo llama Tere Garzón con ese pensando en pues los feminismos comunitarios están ahí también las mujeres que han decidido no nombrarse como feministas yo luego a veces pienso ahora con los feministómetros que yo soy feminista aferrada como dice una amiga me dice una amiga como soy feminista aferrada así como la feminista porque está tan cañón el feministómetro ahora que si no eres lesbiana que si no eres trans que si no eres este que si eres heterosexual que si entonces eres institucional que si entonces tienes no sé qué entonces no eres tan feminista quien es más feminista la feminista radical esto de las feministas radicales a mí me causa un montón de ruido porque yo pienso pues ser feminista ya es ser radical entonces ahora resulta que llega alguien que me dice no yo soy feminista radical y yo digo órale pues bueno yo quién sabe qué soy ¿no? o sea más bien estos feministómetros que se han construido que se vuelven a construir desde un dogma me parece tan patriarcal y yo desde mi posición yo la neta le saco a eso entonces en cualquier lugar que hay una reproducción patriarcal de un feministómetro digo no pues mejor ahí hay que tener cuidado de cómo nos insertamos ¿no? y vuelvo entonces a este vínculo afectivo y la importancia en la lucha ¿no? y en el posicionamiento de poder entonces nosotras en este texto luego me puse aquí por eso debí leer porque no se me va pero nosotras claro que reconocemos estos procesos de intersección como parte de la de los de la historia del feminismo sobre todo en estas a partir del 2000 al 2000 a la actualidad el reconocimiento de la clase la raza la etnicidad y yo yo vuelvo a nombrar a la juventud porque no ha sido nombrada como tal hace poco fui a un encuentro de estudios estuvo bien raro porque era de estudios de juventud en Cuba que luego ahí tienen una idea bien adultocéntrica de la juventud pero fui y había un taller de feminismos negros en medio del encuentro entonces yo me emociono voy al taller de feminismos negros se habla de todo lo que significa ser negra en Cuba y demás nos pone a bailar la señora que llevaba el taller todo muy padre nunca menciona la edad como un marcador de diferenciación y yo si estamos de no de juventud de edad que onda esto es a lo que me refiero lo que me he dado cuenta es que en los espacios de estudios de juventud las mujeres son un sujeto no están atravesadas por una normatividad y en los espacios feministas la edad es un marcador de la construcción del sujeto entonces para mí el rollo de la edad ha sido la edad y la juventud ha sido como a ver también es importante verlo porque no es lo mismo una mujer joven de clase baja indígena o negra no es lo mismo que una mujer adulta incluso entre mujeres pues por eso los diálogos dentro del movimiento feminista como están ahí atravesados por un montón de adultocentrismos entonces si lo mencionamos mencionamos a los feminismos comunitarios mencionamos a los feminismos del sur los feminismos indígenas mencionamos o sea si hacemos como un recuento de los daños y a los hack feminismos que también están surgiendo claro claro muchas mujeres que están en la vida que están participando muchos venimos de la otra y aparte por ejemplo las convocatorias están dentro de la el STDN yo conozco mujeres de México de Argentina de Alemania de Alemania que vienen aquí con los entonces de repente en su constitución de colectivas que está habitada como una forma de comunicación que está utilizando tienen los distintos zapatistas ¿existe un tipo de zapatistas? Sí totalmente creo que el movimiento el movimiento feminista asociado al movimiento zapatista fue muy importante de hecho mientras hacía esta genealogía de los feminismos acá en Tijuana yo misma me di cuenta que Tarantela surge del movimiento de una colectiva que nosotras tuvimos en el cuando entré a la maestría me acuerdo que tú me preguntaste Raúl en la en la entrevista me decías y si tú trabajas con las zapatistas ¿por qué no hablas de cosas de los feminismos o del activismo zapatista? yo decía no porque pues también tocó en una banda está más chido hablar del rock ¿no? pero haciendo esta genealogía claro el movimiento zapatista es fundamental en la construcción de los feminismos acá en en la frontera o sea yo ahí está no sé si tanto en la ciudad de México ha habido ahí otras otras configuraciones pero también el zapatismo es muy importante entonces sí en el recuento de los daños de esta genealogía en México el zapatismo es fundamental sobre los escraches las denuncias de esto que tú comentabas nada más yo pongo aquí que la cultura de la denuncia la cultura de la denuncia también así como la conocemos ahora con estos con estas configuraciones de los escraches de la justicia social del mitú del ponle nombre al macho del no sé qué que se han hecho mucho a partir de las redes sociales y de la posibilidad de hacer denuncias masivas a través de las de las de las nuevas tecnologías por decirlo de alguna de alguna manera ha sido bien interesante porque ha cambiado ha transformado el posicionamiento de la denunciante ¿no? esto a mí me parece como bien maravilloso con esta esta nueva estrategia muy peligroso también pero es bien maravilloso porque la posibilidad de denunciar está abierta y antes no existía esta posibilidad porque la revictimización era muy fuerte ¿no? entonces si tú haces una denuncia eso no no quiere decir que no pase sigue pasando déjenme les digo haces una denuncia ahora tienes la posibilidad de ser un poco más protegida pero también de que te corran del trabajo ¿no? de que se encuentre alguna estrategia para correr del trabajo y que te saquen de ciertos grupos sociales ¿no? las denuncias en los escenarios roqueros está bien loco porque haces una denuncia a algún vato y entonces se apoya un montón al inicio y después la denunciante queda súper desprotegida y se les empiezan a cerrar puertas ya las morras ya no pueden ir a tocar a todos los lugares y entonces todavía el hecho de denunciar por eso en el mito se aceptaron las denuncias anónimas ¿no? que esa fue una de las cosas cuando este vato de que se me fue el nombre sí pero ¿cómo se llamaba? se me fue el nombre pero cuando este vato se suicida y todavía dice Armando Armando Vega Gil cuando Armando deja la la carta de de suicidio y dice no pues no es culpa de nadie en ellas están haciéndolo pero yo mi fragilidad no puede con ello ¿no? entonces claro evidentemente este vato pues tenía otros conflictos ¿no? y todo se aboca al mito y el mito se cae ¿no? este acto o sea las plataformas las bajaron porque entonces hay una hay un hay un señalamiento muy fuerte ¿quién denunció eso? ¿por qué no pone la cara? ella es la culpable entonces ¿por qué el anonimato en las denuncias? por todo lo que implica el acto de denunciar en un contexto como el de ahora a pesar de tener esta posibilidad si bien es cierto yo insisto y por eso digo hay que hablar de las tensiones y hay que hablar de estas pausas porque estas pausas son producto otra vez de que muchas veces estas plataformas hacen que se banalice el movimiento y que entonces morras las utilicen y generan otra vez actos ahí de venganza de no sé qué y entonces todo lo que se logró se viene otra vez al pis y entonces así estamos en este va y ven pero bueno esto es lo que lo hace más interesante creo yo eso por un lado entonces es bien complejo esto de los escraches y la denuncia yo digo qué bueno que existe qué bueno que está ahí esa posibilidad de sin embargo hay que reconocer que siempre va a haber también la posibilidad de que se banalicen estas 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 plataformas definitivamente estamos en el tiempo de los protocolos y del feminismo pop yo cuando me dijo cuando me dijo Arely no, no va a ser en el salón no vamos a cambiar en el al este al auditorio yo me asusté dije ¿por qué? ah pues le puse feminismo si juventud y estamos en el feminismo pop o sea claro va a ir un chorro de gente dije bueno este hay todo un rollo incluso con lo del pañuelo verde con la canción del violador eres tú hay una cooptación muy fuerte por el capitalismo de los feminismos actuales no por nada este lo del super bowl ayer y que las morras y todo el debate de que si reproducen o no el patriarcado con el cuerpo objetivado si realmente están empoderando si no sé qué estaba viendo las noticias ayer hay una cooptación de los feminismos ¿no? muy fuerte hay también hay que tener una mirada de sospecha frente a esto yo creo que es importante no perder aunque me súper emocione ver que Nike pone a morras protagonizando sus anuncios y que el feminismo está en todos lados hay que tener esa mirada de sospecha creo que es importante tenerla ¿qué está detrás de toda esta cooptación? sobre todo lo que me preocupa y es algo que creo que hay que como ponernos a decir pues es otra vez la producción y la reproducción de los discursos y de la simulación de los discursos ahora por el pop ¿no? y el feminismo pop sin embargo también aplaudo que exista este feminismo pop porque llega a otras generaciones ¿no? y entonces permite generar que las que las chavitas no sé yo siempre pienso en mis sobrinas por ejemplo y digo que bueno que mis sobrinas ahora pueden identificar que sentirse incómoda no está bien lo platicábamos con mi hermana anoche ¿no? que pueden decir ay esto está raro ¿por qué me siento incómoda con porque este vato me hace sentir incómoda o esta situación lo puedo decir y eso es gracias al feminismo sin embargo pues bueno creo que nada es negro ni blanco sino hay que estar siempre ahí como un poco yendo y viniendo lo que está pasando el tema de los feminismos radicales del feministómetro del conflicto este de que hay feminismos que no que tienen un rollo transfóbico ¿no? este pues a mí me parece alarmante me parece que el discurso TERF es una de estas tensiones que se ha producido dentro de los feminismos que hay algunas cosas que logro entender y otras que me parecen muy absurdas ¿no? eso es parte del pensamiento crítico yo luego no soy no soy muy dada como a tomar o sea como a decir si estoy en contra a ver vamos a escuchar ¿cómo puede existir alguien que diga? ¿cómo puede haber una transfobia en este movimiento? ¿qué hay detrás? ¿qué miedos hay detrás? y pues ahí hay unos miedos interesantes ¿no? que habría que ver sus propias historias pero bueno yo creo que también dentro de estos procesos hay que aceptar que hay posicionamientos irreconciliables ¿no? o sea esto tiene que ver con el aceptar nuestras diferencias con el saber que a veces de nuestras diferencias habrá gente que no podemos trabajar y que y con las cuales no vamos a construir pactos políticos ni amistades políticas ¿no? y que podemos decir bueno pues ahí está tu lucha yo la veo no interfiero en ella tampoco me voy a poner aquí en el ring de los feminismos porque eso es reproducir lo que estoy criticando pero puedo aceptar que mi posicionamiento del tuyo es irreconciliable ¿no? como con los vatos machos yo no puedo tener una reconciliación de verdad lo he intentado ¿no? sobre todo porque con ese tipo de gente gacho yo eres con el tipo de gente sobre todo con ese tipo de gente no hay diálogo entonces ¿con quién no puedes hacer diálogo para mí eso es irreconciliable? no hay diálogo no hay diálogo ¿no? entonces si un vato viene y me empieza a decir ¿y tú que eres feminista? ¿y por qué eres feminista? y empieza y yo luego luego ya con los años de vida alcanzo a ver este vato no quiere tener un diálogo conmigo no le interesa tener un diálogo lo que quiere es estarme jodiendo ¿no? entonces yo ya no voy a hablar con esta gente entonces así creo que es importante reconocer eso hay gente con la cual no se puede hacer un diálogo político y hay diferencias irreconciliables ya voy a terminar y finalmente este creo que es importante la lucha feminista al menos para mí el reconocer que hay cuerpos feminizados y disidentes que también tienen una lucha y que pueden y que podemos compartir una agenda donde también podemos tener momentos de reconciliación y otras de no reconciliación y entonces reconocer que cada quien tiene también espacios de lucha y que en ciertos momentos podemos compartir el espacio y en otros no y no pasa nada pues eso es el aceptar que la sororidad ¿no? este no tiene que ser así como un lema de sí, sí ahora pues me mira lo tengo que aceptar aunque me cae bien gorda ¿no? está bien no, pues no no hay que forzarnos a eso hay que hacer objetivos políticos pequeños con gente con la que queremos trabajar y ya y a veces podremos trabajar con un grupo y a veces con otro o sea no somos no somos de nadie pues o sea yo soy feminista para poder ser libre por eso los feministrómetros me molestan mucho ¿no? o sea a mí me gusta ser feminista y aceptar este camino de vida para poder elegir libremente sin que nadie me juzgue lo que yo quiera hacer ¿no? entonces esto es lo importante como tener aceptar esto ya con esto termino ¿hay más preguntas? ¿no? bueno yo nada más tenía una pregunta antes de que te vaya este pero igual y muy breve no la pregunta era más en el sentido que hablaba sobre las olas pero lo pensaba un poco si han trabajado en relación a la epistemología feminista o sea es decir si vemos las olas que no podemos equiparar con la epistemología sobre todo con el punto de vista y con el feminismo situado pues como repensar estas olas también o sobre todo una cuarta ola entre comillas también como una nueva manera de pensarnos epistemológicamente desde los feminismos ¿no? pensando en un punto de vista donde la experiencia es como central una crítica desde el feminismo situada donde las experiencias son distintas pero si en estos diálogos que han hecho intergeneracionalmente pues han repensado esa parte ¿no? nada más y ya era bueno pues era como a propósito lo que mencionas de reconocer las tensiones los contextos no sé cuál sea si tu lectura también breve sobre bueno más bien si reconoces o consideras que hay un vínculo muy estrecho entre esto que vemos últimamente en las podremos llamar naciones soberanas ¿no? o sea lo que ha pasado con esta avanzada de la ultraderecha este la introducción de las iglesias evangélicas que mucho tiene que ver en la toma de decisiones sobre pues asuntos de esto ¿no? o sea de los derechos el cuerpo de las mujeres y demás este y que se infiltran ¿no? pareciera como que se estuvieran infiltrando en los procesos democráticos y bueno aquí están ¿no? tenemos a bueno teníamos a Macri este aún este Bolsonaro aún estos gobiernos que se autoproclaman legítimos ¿no? no sé si este avance de la extrema derecha tenga que ver con esta nueva composición de esta nueva etapa histórica ¿no? del avance del feminismo ¿no? porque creo que también como tú lo mencionas es un elemento central en todo esto pues es la decisión sobre nuestros propios cuerpos el tema ¿no? sobre quién decide sobre nosotras pues se ha vuelto algo pues obviamente que no podemos ignorar ¿no? y aparece en los debates públicos en los espacios públicos ¿no? vemos los rostros los colectivos las colectivas y demás entonces no sé si creas que tenga vinculación con este nuevo avance de la extrema derecha y a la vez el avance podríamos decir de los colectivos del movimiento feminista en América Latina México y Centroamérica también bueno esto de sí, sí claro parte del diálogo y parte de cuestionar las olas y todo este rollo ha sido totalmente desde epistemologías feministas y desde metodología feminista del activismo situado y el contextualismo radical y demás ¿no? y una justo como la propuesta es hablar de genealogías ¿no? de genealogías feministas en contextos situados ¿no? o sea como qué hace que acontezca un movimiento feminista como el que tenemos ahora y definitivamente también esto tiene que ver con con todo este discurso de ultraderecha y de violencia que que hay en América Latina es bien interesante porque además emerge también como respuesta a los movimientos de izquierda radicales entonces está así como la polarización constante ¿no? o sea surge el movimiento surgen movimientos de izquierda surgen movimientos activistas surge emerge el feminismo una generación de feministas bien enardecida y a la par se fortalecen las instituciones la idea de nación la derecha son respuestas de violencia ¿no? y entonces luego es como ah nosotros somos violentos ustedes son violentos entonces estamos polarizándonos políticamente entonces claro que tiene que ver y tiene que ver también estas genealogías con estas complejidades eso es lo complejo y estas articulaciones históricas ¿no? que se dan en América Latina lo estamos tratando también de pensar mucho en México y América Latina que porque si en los 70 se estaba en la lucha en Estados Unidos ahora en América Latina lo es y en Estados Unidos qué está pasando y en Europa qué está pasando cuáles son estas diferenciaciones es contextual completamente y claro las experiencias son completamente diferenciadas y tienen que ver con políticas distintas una cultura políticamente hablando distinta ah verdad volvimos a los estudios culturales ven todo quedó redondito ¿alguna pregunta? ¿algún comentario más? no para cerramos ya acá yo agradecemos a nuestra invitada y a todos ustedes su apoyo y participación con esto damos por concluida nuestra sesión muchas gracias y tengan todos ustedes muy buena tarde gracias